Amén, hay una atmósfera fuerte esta noche aquí en este lugar Uy, tremendo, hay, 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 sí Yo les dije que el clima iba a cambiar, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Que se mueva la tierra un poquito? No, sí Que se mueva para milagros esta noche Esta noche, mientras yo estoy aquí Escúchame, mientras yo predico esta noche Los enfermos van a estar siendo sanados en el nombre de Jesús Mientras yo predico, hogares serán restaurados, familias serán bendecidas Turbo, va a caer bajo el poder del Espíritu de Dios Mientras yo predico, algo va a pasar en apartado en el nombre de Jesús y en Medellín Dígale que tiene al lado, esta es tu noche, puede sentarse Esta es tu noche ¿Cuántos aman al Señor? Vinieron a ver si era cierto lo que estaban diciendo Le hablaron tanto que dijeron vamos a ver si eso es cierto Y hoy comienza el Señor a hacer un milagro en tu vida Ven acá Estoy viendo dos chicas Y veo que hasta lograste venir porque casi no vienes esta noche ¿Con quién estás? Con mi apóstol Bueno, allá hay tantos apóstoles que estoy viendo algo en apartado en este momento Esta es nuestra ¿Quién está en apartado ahorita? El apóstol de tu casa Mi hija Su hija está allá Estoy viendo una mujer que está siendo sana en este momento Y hogar de tu hermana será restaurado y bendecido Tú le estás pidiendo al Señor algo por ese hogar y esa familia Y me dice el Señor Será una realidad esta noche Pero estoy bendiciendo tus finanzas Esta noche prepárate porque antes del miércoles recibirás una respuesta financiera Recibe el milagro de Dios Wow, está raro ¿Usted vino anoche? ¿Lloré por usted? O sea, ¿Lloré por usted? Yo la llamé y le dije venga pasa adelante No O sea, ¿No nos conocemos? No ¿Nunca nos hemos visto? No Imagínate que Colombia tiene 45 millones de habitantes Turbo debe tener ¿Cuánto? A ver, ¿Quién sabe cuántos? ¿Cuánto? 180 mil habitantes 180 mil 180 mil Imagínate que tiene 180 mil habitantes Pero imagínate que en esos 180 mil Llegue alguien que tú en la vida jamás hayas conocido Que nunca haya hablado contigo jamás Présame una hoja Présame una hoja Présame un plumaster ahí Un plumaster, un marcador Este sonido está pésimo Por eso Dios le va a bendecir Palum Lo mejor Imagínate Toma esta hoja Y dime ¿Qué quieres que yo ore por ti? ¿Por qué quieres que yo pida a Dios por ti? Por mis hermanos ¿Qué? Por mis hermanos Dale el niño a alguien por favor ¿Es tu hijo? Ok, me diste los hermanos Pero ¿Qué quieres que yo ore específicamente para ti? Dios, ¿Qué demora? ¿Ella es quien es su mamá? Ven acá, profetiza tú Dale, vamos a ir de gloria en gloria Y hay una María Profetiza tú sobre el corazón de ella ¿Qué quieres tú que Dios haga para ella? Tú que la has visto llorar y todo eso Yo quiero que ella sea muy feliz Y esa felicidad ¿En qué se traduce? ¿En qué se ha? En todo Bueno Dígale, Señor Bendice lo que quieras Haz una oración Dando el nombre de ella Póngale la mano en el corazón Señor, yo quiero que tú bendigas A mis hijos Especialmente a your ladies Señor Ahora, yo voy a profetizar algo Que Dios va a hacer antes De 60 días Y va a empezar a hacer un milagro Pone eso a la cámara Póngalo allá Your lady Your lady Your lady Tu hogar será restaurado Y hay algo en octubre Un cumpleaños Hay allá Hay un cumpleaños en el mes de octubre Póngalo ahí ¿De quién es ese cumpleaños? Mío ¡Santo! ¡Aleluya! Perdóname, perdóname, perdóname ¿De quién? Mío ¿Qué iba a saber yo? Que se llamaba así Y que cumplía en octubre Pero es que Dios Se antepone A lo que tú estás pidiendo Y hay un ¿Cómo es el nombre? Es que estoy viendo otro aquí Ve corriendo Y abraza primero A esa señora Porque está preocupada por ti Porque no quiere que pase La misma situación Que ha pasado con tus hermanas Pídele perdón a tu madre Abrázala porque algo está pasando Dile perdóname Perdóname Abrázala Algo está pasando esta noche En este lugar Dios está en este lugar Hoy estoy viendo un milagro de sanidad Para ti, mujer Pon la mano En la Creo que el dolor es aquí atrás ¿Aquí? ¿Cuánto lleva con ese dolor? Tengo una semana ¿Ah? Tengo una semana Una semana Por favor Es más Alguien murió en tu casa Por un derrame cerebral Hoy se cancela esa maldición En el nombre de Jesús Déjala acá Yurley Fuiste las primicias Hoy de un milagro Te ama el Señor Esta noche Voy a decretar milagros Sobrenaturales ¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes? Ven acá Dale a la niña A alguien ¿Habías venido a la iglesia? Aplauda al Señor Tráeme tu mamá Tráeme tu mamá ¿Quién es tu mamá? Usted ha venido a una iglesia Es la primera vez Hoy Te sonido No consultes gente incorrecta Te está haciendo daño Veo Dos chicos más Y veo Como a mujer Abandonada Te he llamado Yo soy tu esposa Ella ha llorado Está cansada Está llevando una carga Que no debe llevar Ha sufrido a solas Veo cuatro muchachos más Y la veo sufriendo Pero las mayores lágrimas Han salido por causa de ustedes Hoy va a ser sanada Y restaurada Hoy será el día De tu milagro Dile madre Perdóname Yo creo Como tú También hay Y me siento Abrazame Abrazame Está sucediendo Un milagro En este momento En una casa Veo dos pisos Allí también Y hay sanidad Sobre una persona Que está ahí Shata Por el poder De la palabra Y estoy viendo Como Tú vienes con ella Sí ¿Quién es el hijo de ella? María Alejandra De la señora Ven 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 ¿Quién es Baila? ¿Quién es Baila? Sí Sí Deja tus malas amistades Te van a meter en un problema Mírame No vas a traer más dolor de cabeza Porque suficientes problemas ya hay en casa Mírame hijo Por un minuto Voy a ser tu papá Perdóname Por todas las luchas Que has tenido Y nunca estuve contigo Se reposó Decreto milagros esta noche Por el poder de la palabra Déjelo así Perfecto Decreto milagros Por el poder de la palabra Esta noche Decreto milagros Uy Pongan la mano ahí 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 Cierren los ojos Hay sanidad Y hay multiplicación Para este lugar Sueños perdidos Son recuperados Recibala 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 Hay sanidad para ella ¿Quién canta? Son de una iglesia Viene algo Para el mes de agosto Estoy viendo el mes de agosto Hay una Hay una Como una concentración Es como una Un campamento No sé que es un programa Que tienen ustedes en agosto Que es una Congreso de caballeros ¿Quién es? ¿Usted es el pastor? Acércate por favor ¿Dónde están los caballeros Que vienen con él? Levanta tus manos Hoy se desata Una unción De multiplicación Y desato Una nueva unción En milagros Y sanidades Sobre tu ministerio Así comenzaste Y así Empezarás a ver La gloria del Señor Y tus hijos Me servirán Y tus lágrimas Fueron vistas Delante de mí Me dice el Señor Aplauda fuerte Aplauda fuerte Yonei Yonei Ven acá ¿Quién vienes? ¿Qué es ella de ti? Una amiga Alguien necesita Adorar Ven acá Ven acá Ven acá Hoy Lo que yo escribí allá De un hogar Será para ti también Se terminó el tiempo De tus lágrimas Por esa persona Ya no más Llevas tres años Luchando Y me dice el Señor Te vas a soltar Porque algo grande Viene para ti Yo levanto tu casa Yo levanto tu ministerio Será como ríos De agua viva Charra para vaca Hay una señora enferma Está siendo sana En este momento Wow Muy fuerte esto Abrázala Dile amiga Gracias por traer Amiga Gracias por traerme Aleluya Aplausos Gracias por traer Aplausos Pero veo un pueblo Tú no eres de acá Por fin no encuentro No sé, como un 3 ¿Quién está allá? ¿Qué hay allá? El 3 Tiene que ver algo contigo Y una puerta que se abre para ti allá Una amiga Una cliente Una clienta de mi trabajo Veo en el 3 Y veo redes Veo como productos que se van a abrir Algo de cara Algo de manos Se va a soltar allí Le quiero pedir a ti Le quiero pedir a ti ¿Tienes un pañuelo? ¿Quién me regalaría un pañuelo? Porque estoy escuchando Es que estoy sintiendo Este muy fuerte En mi espíritu Y veo un apellido Ponerlo Déjeme decirle algo Sus defensas Y todo su sistema Óseo Va a ser restaurado Le voy a poner Le voy a poner algo más Le voy a poner Le voy a poner otro nombre Le voy a poner Luis Porque se van a romper Maldiciones generacionales A menos de 10 cuadras En este momento Está sucediendo un milagro Dame la mano Pon la mano ahí Quiero que pongas Este pañuelo con él Vamos Señor declaro Que Hernando Es sano Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Declaro Que se terminan Siete años De espera En el nombre de Jesús Le voy a poner ese pañuelo Está sucediendo milagros Está sucediendo milagros Yo te veo Guau A ver Vamos a orar aquí Hay sanidad para ti En este momento Venga que yo me voy a reír De ti también Cierra unas cuentas Que tienes en Facebook Muy interesantes Con fotos Que están llevando problemas Y van a traerte problemas A la casa Hay un hombre disfrazado De mujer Que te está pretendiendo Estás en peligro Ya has tenido problemas Ya has tenido problemas En la casa Ahora si me voy a reír No, no te vayas Que no he terminado contigo ¿Con quién vienes? Ah No, tiene que ser la mamá Me gusta que esté la mamá Ven acá Tus oraciones Llegaron delante De la presencia Del Señor Mujer Tus lágrimas Es su hija La Pronunciar estos nombres Son Mayraicet Aronice Marolingice Marolingice ¿Quién es ella? Es ella Marolingice Marolingice Ajá Tiene la Ya dice Dile Escúchame Esta madre Está llorando por ti Y por dos razones Porque Está cansada No es solamente tú Hay otros dos chicos Y estoy viendo una situación Y Dios ya te guardó De un peligro Una vez Estabas muy niña Te veo llorando Quieres reír Pero tu corazón llora Llora demasiado Y te veo cansada Ahora Mírame acá Quiero ser tu padre Hija Perdóname Por todas las ausencias Que has tenido Que has tenido Nadie más Te va a tocar tu corazón Y te bendigo Ahora dile Madre Madre Perdóname Perdóname Como tú Como tú Yo también he llorado Yo también he llorado Estoy cansada Estoy cansada He tenido momentos He tenido momentos De salir corriendo de mi casa De salir corriendo de mi casa Te amo Te amo Ahora sí Dios está restaurando familias Si tú me sigues ¡Gracias! ¿Con quién vienes hoy? ¿Yo oré por ustedes? ¿Yo oré por ustedes? ¿Quién es yo? Mira esto. ¿Qué es ella de ti? ¿Qué es ella de ti? ¿Yo oré por ti? Nunca. Jamás. No nos hemos visto ni nada. Pero ahí... ¿Dónde está tu amiga? ¿Qué se hizo? Venga acá negra. ¿Ella es amiga suya? Dígale, amiga. Amiga. ¿Anoche vinieron ustedes? No. Dígale, amiga. Amiga. Lo que nos dijeron... Lo que nos dijeron... Fue cierto. Fue cierto. Por eso tu casa va a ser restaurada. Por eso tu casa va a ser restaurada. Y habrá sanidad. Y habrá sanidad. Hay un niño que será sano. Hay un niño que será sano. Todo lo que perdiste, amiga... Todo lo que perdiste, amiga... Lo vamos a recuperar. Lo vamos a recuperar. Hoy es nuestro día. Hoy es nuestro día. Día de victoria. Día de victoria. Uy, yo estoy sintiendo... Que en la familia... Herrera hay una profeta. Amén. ¿Quién es la familia Herrera? Yo. ¿Tienes alguien de tu familia aquí? ¿Alguien te conoce? Sí, muchos. ¿Su pastor? Mi pastor, mi pastora. ¿Es hija suya también? Espiritual. Sí, esa es mi madre. ¿De Milton? Ven acá. Ah, o sea que tú sí sabes de qué estoy hablando. Pues a partir de hoy... Sobre tres chicos... Especialmente sobre ella... En la adoración se va a soltar algo muy fuerte... En la familia Herrera. Y ella va a ser una de ellas... Que comenzará de nuevo... En una unción profética... ¡Fuego! ¡Shatarrá barabacaya! ¡Shatarrá barabacaya! ¡Uf! Y tú serás sana... ¡Huy! Algo está pasando ahí también, vea... Alguien está siendo sano del vientre... De unos míos más... Que le dijeron... Por aquí estoy viendo... Y un ovario... Y un ovario... Estoy viendo el ovario izquierdo... ¿Con quién está negra? Ven acá, aparece... ¿Dónde están las amigas? ¿Dónde están las amigas? Muéltame dónde están las amigas... ¡Corre! 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 ¡Aire! ¡Ay! 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 Estoy viendo un nombre... Como Coná... Como ahí... ¿Usted viene a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia... ¿A dónde? ¡No antes de la iglesia! Estoy viendo una situación... Muy fuerte... Llevas tres años... Tengo que darte esa noticia... Pero te voy a decir... Está en público... Yo te voy a sorprender... Y el mes de agosto... Será un agosto de celebración... Para ti... No tengas temor... Hasta tus hijas me servirán... Tu casa me servirá... ¿Quién más vino de tu hogar? Nadie más... Hay cosas que no te las podía decir en público... Pero ¿sabes de qué estoy hablando? Sí... Ok... Diste seis pasos... Diste seis pasos... El mes de junio... Será un mes de decisiones para ti... Ya basta de perder... Cánzate de estar con la misma situación... Que te estén manipulando... Dígale... Amiga... Amiga... Ya es hora... Ya es hora... Que empieces de nuevo... Que empieces de nuevo... Que empieces de nuevo... Tú necesitas un nuevo tiempo... Tú necesitas un nuevo tiempo... Ella también... Está cansada... Abraza... Hoy se restaura esta casa... Dale un aplauso al Señor... Aquí viene María... 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 ¿Ustedes tienen algo de comida? ¿Hay algo de comida en su casa? Ustedes ven como una... Un segundo piso... Veo un primero y un segundo piso... Pero veo una casa... Y veo como... ¿Cómo se llama eso? Como... Comidas rápidas... Como comida... No sé qué es... Pero es de comida... ¿Tienes algo? Ahorita... Allí... ¿Qué es? ¿Tienes algún negocio? Pues entonces estoy viendo... El futuro negocio tuyo... Negra... Tienes que meterte por ahí... Además el monte Sinaí... Va a ser bendecido... Y está el pastor del monte Sinaí aquí... No se encuentra aquí... ¿No se encuentra aquí? No... Perdió el año... El negro perdió el año... ¿Ah tú eres de allá? ¿Del monte Sinaí? ¿No? Ah bueno... Pero... Algo se suelta para ti... Dios está aquí esta noche... Ven acá, hijo, ven acá Tú no querías ¿Con quién estás, papi? Ven acá Ven acá, ¿dónde está la mamá? ¿Quién más vinieron? Dígale, mamá Mamá Dígale, mamá Mamá Deja de llorar Deja de llorar No vale la pena No vale la pena Que sigas sufriendo Que sigas sufriendo Quiero verte feliz Quiero verte feliz Ya es suficiente Ya es suficiente Dos veces te han herido Dos veces te han herido Mamá Mamá Dios es mi papá Dios es mi papá Y Él va a restaurarte Y Él va a restaurarte Me dice el Señor esta palabra El cautivo será libre Amén Y yo voy a hacer un milagro en tu vida Escúchame 15 años Estoy hablando por fechas 17 años A los 15 años Algo marcó tu vida Y de ahí en adelante No te has podido levantar Y entonces Me dice el Señor Pero hoy se rompe Toda maldición sobre ti ¿Dónde está? ¿Está tu mamá aquí? No está ella hoy aquí Pero hoy tu hijo Hijo levanta la mano Cierra tus ojos Tu hijo será una señal profética Para ti Recíbala Y abrázala Él está cansado Él ya no quiere seguir sufriendo más ¿Vino alguien de tu casa? No ¿Dónde está la rama? ¿Usted? ¿Usted vino anoche? No ¿Usted si vino? No ¿Tampoco? ¿Cómo llegaron? Una vecina La vecina ¿Y habían venido a la iglesia? Sí A la iglesia sí Dígale Hermana Hermana Te lo dije Te lo dije Te voy a decir algo Dios te guarda Dios te guarda Dios te guarda Te estuviste en un periodo Veo el 10 de diciembre Abraza Dios está aquí esta noche Voy a predicar Vamos a ver si esta noche me aceptan el mensaje de esta noche Anoche estuvo tremendo Bueno para mí El cáncer se fue Si tú no dejas de la iglesia Si tú no dejas de la iglesia Si tú no dejas de la iglesia Si tú no dejas de andar Con las personas que estás andando Los amigos que te están rodeando Vas a tener un serio dificultad para tu casa Ven acá hijo ¿Con quién vienes? Mi madre ¿Dónde está su mamá? Tus oraciones fueron escuchadas mujer Él se cree el macho de la cuadra y de la casa A ver machito Y resulta que hay dos amiguitos Y uno ya está amenazado Y donde tú sigas así No llegarás a los 20 años Ya hubo dolor en tu casa Por favor detenlo Ya pasó algo en la casa de ustedes Ven acá Escúchame Vamos Ese es su hijo Sí Sí ¿Usted ha hablado conmigo? No Es que si no fuera así El tipo no me hace caso Mírame hijo Yo en mi vida te he visto Pero soy un profeta Y yo sé lo que está pasando Y como no te conozco Vine a profetizar sobre ti Que tu destino a partir de hoy cambia Tú serás un profeta de Dios Y tú serás Hoy mismo te convertirás en un predicador Hoy Porque a través de ti Inmediatamente Diez jóvenes Llegarán a los pies del Señor Préstame el marcador Ven acá Ven acá Lo voy a hacer aparte Lo voy a hacer aparte Voy a escribirlo así Cierra tu mano Cierra tu mano Como los dos no hemos hablado Esa madre está llorando por ti Dile madre 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 Háblale Dile lo que tú sientas Así como eres el macho que hablaba Dile Yo siento mucho dolor por ti también Porque yo te amo mucho Y no te quiero ver sufrir así Ahora Trae un milagro también Yo dije que tú serías el primer predicador Por qué quieres que yo ore también hoy Por mis hermanos Por quien Por mis hermanos Como se llama El mayor Joan Andrés Vázquez Joan Andrés Vázquez Y yo te dije Tú vas a comenzar a predicar Levanta la mano y diga Señor Propetiza Señor Suelta Suelta lo que el Espíritu Santo Te trae a la cabeza Señor Yo te quiero pedir por la vida A mis hermanos Señor Que lo cambies de mentalidad Padre Porque yo sé que ellos Sabían No es de ellos Padre amado Por favor Cúralo con tu manto sagrado Y tu sangre preciosa Señor En el nombre de Jesús Amén Padre Ahora Te voy a mostrar La respuesta de Dios Donde está Donde está Ahora tu hermano Dame la mano Y Joan está en mi mano Dice el Señor Abraza a tu mamá Hay profeta De Kehobá Oh gloria 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 David Invita A los que tu creas Que se deben arrodillar aquí Y digan Cambiar conmigo Los que quieran cambiar conmigo De vida De vida Pasen adelante Pasen adelante Arrodillate tú Arrodillate tú Silla y ven al frente Y arrodillate Porque esta podría ser tu última noche Ramachata 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 Rabacae Corre Arrodillate tú Alguien más Alguien más La juventud de Aturbo No le pertenece a la droga No le pertenece a los violentos No le pertenece a las cantinas Nuestra juventud Le pertenece a Jesucristo El Hijo de Dios Nuestros jóvenes Le servirán al Señor Nuestros jóvenes Serán profetas Nuestros jóvenes Le sirven al Rey Oh gloria La paz de Colombia No va a llegar A través de las armas La paz de Colombia Va a llegar A través del poder Transformador De la palabra de Dios En cada colombiano Jesucristo Es la respuesta Yo sé que hay más jóvenes Sale tu silla Voy a orar por ti joven Va a haber una Una revolución profética En turbo En los próximos días Jóvenes enteros Van a venir Y van a ser llevados A dimensiones Del Espíritu Santo Corre Un minuto Acércate Porque aquí viene Un ejército Correte para acá Ven acá papi Alguien más Que dice apóstol Quiero que ore por mí Salga de su silla Y usted dice Yo quiero que Dios Haga algo esta noche Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Vamos pasa ¿Quién más pasa? Corre, corre 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 Jesucristo Es tu respuesta Jesucristo Es tu respuesta Cánzate 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 Cánsate, cánsate Cánsate de estar en la misma situación Cánsate de vivir la misma vida Cánsate de seguir en el mismo dolor Cánsate de seguir en la misma lucha Cánsate de estar perdiendo Cánsate Esta es tu noche No hay otra noche como esta Esto lo vi venir antes de venir a este lugar Yo vi venir un río Y ese río era de almas que se convertían esta noche a Jesucristo Todas tus lágrimas, todo tu dolor Toda tu tristeza se termina hoy Hoy se termina Hoy Dios te trajo Hoy Dios te trajo a este lugar Porque Dios quiere cambiar tu hogar Dios quiere cambiar tu vida Dios quiere decirte que Él te conoce por nombre Él sabe tu dolor Él sabe tus luchas Él sabe cuánto estás cansado Él no te quiere hacer daño Él te quiere dar una oportunidad Él está aquí esta noche Veo gente que está viniendo de atrás Veo gente que está viniendo De las otras cuadras Veo gente que está saliendo de las canchas Oh estoy viendo un río de sanidad en este lugar Oh gloria Oh gloria, gloria, gloria Jesucristo es la respuesta El tiempo de la violencia en turbo se terminó El tiempo del dolor en esta ciudad se terminó El tiempo del conflicto se terminó Ahora es el tiempo de una nueva turbo Llena del Espíritu de Dios De una nueva Antioquia Por el poder del Espíritu de Dios Oh gloria, gloria Oh gloria Él te ama Quiero que con sus ojos cerrados Con sus ojos cerrados Por favor con sus ojos cerrados Repitan conmigo esta oración Señor Jesús Señor Jesús Esta noche Esta noche En este lugar En este lugar Reconozco Reconozco Que solo tú eres mi Dios Que solo tú eres mi Dios Yo no puedo cambiar Yo no puedo cambiar Lo he intentado todo Lo he intentado todo Y no he podido Y no he podido Dame tu vida Dame tu vida Dame tu vida Dame tu vida Y yo te entrego la mía Yo te entrego la mía Intercambiemos Coge esta vida Coge esta vida Que no ha funcionado Que no ha funcionado Y dame tu vida Dame tu vida Y quiero empezar aquí Quiero entregarme No te puedo prometer cosas Pero te aseguro algo Te aseguro algo Te aseguro algo Te aseguro algo Que si tú vives aquí en mí Que si tú vives aquí en mí Yo voy a ser diferente Voy a ser diferente Voy a vivir diferente Solo te lo pido papá Dios Recibeme Como tu hijo Como tu hijo Te amo Te amo Estoy cansado Estoy cansado Ya no quiero llorar más No quiero llorar más No quiero vivir así No quiero vivir así Quiero empezar de nuevo En este lugar Quiero empezar de nuevo En este lugar Quiero que te pongas de pie Yo voy a orar por ti Quiero que cierren sus ojos Quiero que se olviden de todo Por un minuto Cierren sus ojos Por un minuto Déjenme explicarles esto Déjenme explicarles esto Escúcheme Quiero explicarles esto Lo que acaba de pasar hoy Hoy ustedes le entregaron Esa vida que no ha funcionado Y hoy el Espíritu de Dios Viene a través de un proceso Que se llama regeneración Y va a colocar en ti La vida de Cristo En ti Y cuando sientas Que no puedes hacer Cosas buenas Dígale Cristo por favor Vive en mí Cuando sientas Que esté pasando Un momento difícil Y la sangre de Cristo Ven sobre mí Porque cuando tú Quiero que cierres tus ojos Porque algo empezó A suceder ya En este lugar No abras tus ojos Solamente cierra Y olvídate De lo que esté pasando En esta hora Y quiero que toda la iglesia Este con sus manos Extendidas Hacia este lugar Quiero que los pastores Se rieguen por todo lado Y con sus ojos cerrados Algo está sucediendo Por el poder del Espíritu Algo está sucediendo hoy Algo comenzó A suceder hoy ahí Algo comenzó A suceder Nuestros jóvenes Están siendo llenos Del Espíritu de Dios Esta noche Aleluya 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 Recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe Se sano Recibe el toque Del Espíritu de Dios Aleluya 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 Toda la iglesia orando Toda la iglesia intercediendo Aleluya 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 El Señor está sanando esta noche Está desapareciendo cáncer Sida está desapareciendo Artritis Veo mujeres que están siendo sanas de ovarios y de flujos El Señor está sanando en este momento Columnas nuevas Veo miomas en mujeres que están desapareciendo en esta hora Problemas hormonales están desapareciendo Problemas de hechicería, brujería está desapareciendo hoy El Señor está sanando, sanando Veo gente que tiene problemas de depresión y soledad Toda la gente, espíritu de suicidio se va Ahora Eres santo Eres santo Todo problema de falta de perdón Toda lágrima Todo cansancio Toda herida Eres sana Nadie más te va a hacer daño Hoy eres libre Hoy el Espíritu del Señor está aquí en este lugar Está sanándote Restaurándote Levantándote Hoy se termina todo dolor Hoy se termina todo cansancio Hoy será restaurada la relación entre padres e hijos Esta noche hogares van a ser restaurados en este lugar Esta noche es una noche de perdón Quienes te hicieron daño ya no están Solo está el Señor aquí en este lugar Se sana mujer Hay una unción para sanidad Hay una unción para milagros hoy Hernias están desapareciendo El problema en los ovarios En la matriz Cáncer Desaparece en el nombre de Jesús Hoy el cáncer está desapareciendo En el nombre de Jesús Problema de azúcar De leucemia De artritis De reumatismo Hay sanidad para cada corazón hoy Si ustedes tienen a sus Los que tengan a sus padres O a su familia Por favor vaya Corran Búsquenlo Y abrácelo Rápido Quiero hacer una oración más Corren Los que tengan a sus padres acá Hoy se termina Hoy se termina No más Hay un nuevo tiempo para mí Ya la cae Vamos a abrazar a su papá Yo te amo Yo te amo Es que David ¿Quién es David? ¿Dónde está la mamá de él? ¿Quién? Tú ¿Dónde está la mamá? Voy a mostrarte dos cosas Que Dios va a hacer con él Uno Pon tu mano En su corazón Y pídele perdón Porque no querías que naciera Y al no querer que naciera Estabas provocando la muerte en él Tres veces se te ha muerto Y tres veces el Señor Lo ha resucitado Y el Señor te dice hoy Tienes un profeta ahí al frente Dile hijo Hijo No te escucho Hijo Perdóname 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 Agárralo Tráeme una silla Te voy a mostrar algo más Juan ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces murió? ¿Cuántas veces? Siéntate Siéntate con él ahí ¿Cuántas veces murió? ¿Cuántas veces? Tres veces No te escucho Más duro Tres veces Tres veces Ahora te voy a mostrar algo más Agárrenlo fuerte Siéntalo bien Siéntalo bien Sostenlo Su crecimiento Ha estado afectado Ya déjame Siéntalo bien Siéntalo bien Pie Alárguese 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 Pie Vuelva normal Más 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 Pie Alárguese Alárguese Mídalo que un milagro acaba de suceder en él Hay poder de Dios en este lugar No se me amontone No se me amontone Hablarás normal ¿Dónde está tu mamá? ¿Está aquí? ¿No está tu mamá acá? ¿Tú qué eres de ella? ¿Tiene la hermana? ¿Usted la hermana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo es Jason? Jason, Jason, Jason ¿Quién es Jason? ¿Tenía yo que llamarte por tu nombre? Hay un llamado en ti Por eso es que el enemigo está atacándote tanto hijo Porque hay una mujer que te dedicó a Dios Y tú le servirás al Señor ¿Te guste o no te guste? Será profeta de Dios ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Eso corraba! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Mírenle los viejales míos, yo los he educado, me llevo a todos, parte de Medellín, me le iba a apartar. Mírenle los viejos, yo los he educado, me llevo a todos, parte de Medellín, me llevo a todos, parte de Medellín, me llevo a todos, parte de Medellín, me llevo a todos. Mírenle los viejos, parte de Medellín, me llevo a todos, parte de Medellín, me llevo a todos, parte de Medellín, me llevo a todos. Mírenle los viejos, parte de Medellín, me llevo a todos, parte de Medellín, me llevo a todos, parte de Medellín, me llevo a todos. Mírenle los viejos, parte de Medellín, me llevo a todos, parte de Medellín, me llevo a todos. Mírenle los viejos, parte de Medellín, me llevo a todos, parte de Medellín, me llevo a todos, parte de Medellín, me llevo a todos. Sale en una iglesia pequeña, en un segundo piso. Y estaba con mi hija, mi hija, el marido de ella es de acá de Urabá, es el arquero del Medellín. Y dijo, veo algo de Urabá, de Urabá, no sé, pero me señalaba a mí, yo decía, Urabá, yo por allá no voy, Urabá, yo no creo. Y me dijo, Urabá, yo, bueno, yo estaba en Perú, venía, dirijo un equipo en Perú, y cuando salimos para la casa con mi esposa, íbamos molestando a mi hija, uy, te va pura, va otra vez con tu esposo, te va, te va. Eso fue en noviembre del año pasado. Y en enero me contrataron para trabajar en Urabá con Alianza Platanera y aquí estoy. Vamos a ganar ahora sí. ¿Cómo va? Explícame que yo no entiendo nada. Tenemos que vencer a quién o cómo es el maní. Primero empezamos con quién. Vamos a, ya comenzamos el torneo sub-interacional. Estamos cumpliendo con estos muchachos, la mayoría de la región, otros partidos de otro lado. Bueno, ahorita vamos a dejar para Medellín. Hay algo fuerte ahí. Un golpe con la izquierda. Shatarramaramacetarramara. Póngale cuidado. Solo disciplina. Disciplina. Si hay disciplina, lo vamos a lograr. Tienes un potencial tremendo aquí, profe. Tienes alguien con carácter también. Shatarramalaramacetorroba. Tienes velocidad aquí. Tienes, y hay una señora que está orando por ti. Y está pidiendo por un milagro. Y estás pidiendo esa oportunidad y te la dio el Señor. Aprovechala. Porque hay un llamado de Dios en tu vida. Te critican, te señalan. Pero viene un nuevo cambio para ti. Y veo éxito. Serán noticia. La araña profética. Pero veo dos más a tu lado, ejerciendo lo mismo. Y se va a desatar algo en turbo, muy fuerte. Este año seremos noticia. Nuestros jóvenes. Tú eres más loco que los locos que hay por ahí. No se dejen convencer de éste. Veo dos, hay dos hermanos más. Está alguien contigo. Hay un hermano. ¿Qué hay en Medellín? ¿Tienes alguien en Medellín? Es que veo algo muy fuerte en Medellín contigo. Y Dios guardó a tres personas más de tu familia. Y hay una señora sobre todo que está arrodillada pidiendo por ti. Y hay en Medellín una puerta que se abrió y estás. Por favor, mantente aquí porque esta es tu oportunidad y hay una puerta. A muchos de ustedes les van a hacer ofrecimientos cuando empiecen a crecer. No los acepten. Quedese en tres temporadas más y verán resultados que nunca habían visto en este equipo. ¿Se está escuchando eso? Estrategia. Habilidad. Yo no, yo no, yo no, yo no, vuelvo te digo, desconozco de fútbol. Pero, será un equipo de disciplina, coordinación y agilidad. Las cabezas se harán notar. Por ahí hay uno chiquito aquí. Estrategia. 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 Para muchos tú no clasificas. Pero Dios va a sorprender. Te va a sorprender. Te felicito, técnico. Dame la mano. No pasará el mes de agosto. Agosto. El último trimestre del año será un trimestre de victoria y comienza desde ahora. Pero será definitivo. Agosto, septiembre, octubre. Ahí habrán las mayores bendiciones. Voy a celebrar con ustedes. Oiga, y el alcalde no vino, ¿no? No vino el alcalde, dijo que iba a venir. ¿Y los concejales vinieron? Tampoco. Regálenme diez minutos. Voy a predicar diez minutos. ¿Está listo? ¿Está listo? Marcos capítulo once. Esqueme la cita bíblica. Tráigame mi atril y el favor. Sí, ¿y ahora? ¿Eso es la primera vez? ¿Es una presentación aquí? Sí. 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 aplauda al rey de gloria aplausos dígale al que tiene al lado mientras se predica Dios va a hacer milagros mientras se predica Dios va a hacer milagros no te estoy escuchando quiero que usted mire conmigo esta palabra que estoy seguro que te va a bendecir hasta las medias quiero que busque el libro de Marcos capítulo 11 versículo 12 al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre pare al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella no encontró absolutamente nada pues no era tiempo de higos entonces Jesús dijo nunca jamás nadie coma fruto de ti diga conmigo y lo escucharon los discípulos apóstol Gustavo Serna versículo 20 escuche dice la Biblia que salió de Betania y saliendo de Betania encontró una higuera en un lugar la higuera estaba en un sitio denominado Éfrata los nombres en la Biblia no son inocentes los nombres revelan tres cosas naturaleza carácter y destino la gente dice como ese hombre puede saber el nombre o fechas o todo eso porque cuando Dios revela un nombre está revelando tres cosas de la persona su naturaleza su carácter y su destino ahora escúcheme esto dice que salió de Betania el nombre de Betania significa casa de miseria y yo vine a decirle a alguien esta noche yo le pedí al Señor que por favor me diera una palabra para alguien pero cuando yo venía Dios no me reveló el nombre de ese alguien porque sería más sencillo llamarlo y decirle esta palabra para ti pero como no me reveló el nombre yo voy a predicarle a todos a ver si ese alguien vino y alguien toma esa palabra y dice yo quiero esa palabra para mí y yo sé que esta noche esta palabra va a provocar una decisión y esa decisión va a traer una consecuencia de transformación ahora bien Jesús todo lo que hizo por tres años fue cambiar todo el mundo pensante de sus discípulos el evangelio el evangelio no consiste en portarse bien ya me voy a meter en problemas esta noche el evangelio no consiste en portarse bien hay pastores que se han dedicado a decirle a la gente pórtese así pórtese así haga así y resulta que entre usted más le dice a la persona que se porte bien el tipo se porta mal ¿cuántos queremos portarnos bien? pero pensando portarnos bien terminamos portándonos mal entonces el pastor como no sabe y no puede entonces cambiarle empieza a usar normas dentro de la iglesia para que la gente cumpla las normas haciendo que la gente se separe más de Dios y esté más con ellos pero no son los de turbo eso es en Bogotá y no son los que están respaldando esta campaña son otros que no vinieron entonces ¿qué hacen? normas como la siguiente la mujer que se maquille es hija de Satanás la mujer que se corta el pelo se va para el infierno la mujer el que vea películas es un hijo de Satanás y todo ese tipo de mensajes que le dieron a la gente que los aislaron los aislaron del arte la ciencia la cultura la política el deporte pero como ustedes se dieron cuenta Dios está trayendo un nuevo tiempo de renovación en el pensamiento ahora escuche bien esto diga conmigo si el evangelio no se trata de portarse bien entonces ¿de qué se trata el evangelio? pregúnteme dígame ¿de qué se trata el evangelio? ya casi me convence el evangelio se trata de creer bien ya voy para allá creer bien repítalo muy fuerte porque todo su problema no está en su presente los muchachos no se meten en la droga porque por 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 así no más porque todo comenzó con su sistema de creencia todo comienza con tu sistema de creencia diga conmigo yo soy lo que creo y por ser lo que creo entonces pienso mis pensamientos determinan mi manera de hablar mi manera de hablar determina mis acciones y mis acciones determinan una cultura un hábito entonces a usted le metieron un sistema de pensamiento que usted nació pobre porque su abuelito fue pobre porque pobre serás y pobre morirás y te levantaste con ese sistema de creencia y entonces comenzaron a creer ese sistema de pensamiento en América Latina que somos en Colombia un país subdesarrollado que no tenemos esperanza que esto es para unos pocos pues déjame decirte algo cuando Cristo viene a tu vida no te vino a atar a la miseria te vino a sacar de la miseria te vino a sacar de la pobreza porque todo va a empezar con tu sistema de pensamiento nos dijeron ustedes son pobres nunca van a tener nada y por eso es que es tan fácil que sistemas de pensamiento donde todo lo quieren regalado la gente lo acepta porque todo es regalado pero cuando usted quiere que todo es regalado y usted le da a alguien cosas que no se merece le está restando la capacidad de productividad que Dios le entregó al ser humano usted no es un zángano en la divina colmena usted no es un piojo en una sociedad usted es una persona productiva usted es una persona con oportunidad usted es una persona que tiene propósito para vivir y hay cosas poderosas que Dios va a hacer con usted entonces que tuvo que hacer Jesús con ellos dice conmigo sacarlo de Betania cuando tú sales de Betania sales de un sistema de pensamiento escúchame no puedes cambiar las cosas a las que tú te acostumbras se lo repito no puedes cambiar las cosas a las que tú te acostumbras si te acostumbras a perder si te acostumbras a los golpes de tu esposo si te acostumbras al maltrato si te acostumbras a ser una persona con mentalidad fracasada nunca vas a salir de ahí pero cuando viene Cristo a tu vida déjeme decirle algo en lo que estoy de acuerdo con Carlos Mars que dijo la religión es un opio del pueblo eso es cierto porque la religión lo que ha hecho es castrar a la gente pero el evangelio no es una religión es una relación con Dios y cuando usted tiene una relación diga cuando yo tengo una relación con Dios Dios se me vuelve mi motor mi obsesión mi pasión Dios se me vuelve mi meta Dios se me vuelve mi camino Dios se me vuelve mi piedra para salir adelante entonces Jesús lo saca de Betania lleva 12 hombres con él y él tiene hambre lo interesante es que él nos llama a Judas Judas era el que manejaba el billete en la iglesia de Jesús imagínese que nos predicaron un evangelio tan pobre que dicen que Jesús era pobre diga conmigo se hizo pobre pero no era pobre imagínate que los vestidos de Jesús solamente lo usaban los reyes o dígame que pobre tiene un tesorero dígame cuántos de ustedes tienen tesorero bueno por ahí algunos algunos políticos tienen tesorero es otra historia escúcheme esto Jesús tenía finanzas Jesús tenía dinero la caja menor de Jesús la guardaba en el mar la guardaba en el mar y cuando necesitaba billetes le decía a alguien y un día le necesitó plata le dijo Pedro vaya sáqueme de la caja menor para pagar los impuestos y cuando le mandó ¿qué le dijo Pedro? no le dijo tome la tarjeta le entregó la tarjeta que era el anzuelo que era que era la red y le dijo ya sabe la palabra la clave secreta es fe y usted se imagina Pedro un empresario en la pesca un hombre de mar y dice yo llevo años aquí yo nunca he visto un pescado con plata jamás en mi vida jamás en mi vida pero si este hombre dijo que hay plata en un pescado yo le creo eso se llama creer su sistema de pensamiento diga creer diga conmigo creyó si tú lo crees lo recibes y yo me imagino a Pedro caminando por ahí ¿dónde estará? yo nunca he visto un pez con plata y el pescado allá déjame decirte algo que cuando tú usas la clave fe yo no sé pero siento para ese alguien que vino a decirle que antes de 15 días hay un pez que te está preguntando hay alguien que tiene las finanzas que tú estás buscando Dios te va a abrir una puerta sobrenatural entonces mira esto Jesús necesitaba sacarlo escúchame no puedes cambiar tu sistema de creencia con gente que tenga un espíritu incorrecto al lado nunca si quieres volar como águila no te reúnas con gallinas busca gente que te proyecte busca gente que te rete busca gente que te desafíe busca gente que te motive busca gente que te llame a conquistar no andes con gente que no tiene tiempo con gente que anda gastando el tiempo en bobadas y tonterías busca gente que te haga progresar busca gente que te diga lo que tú y Dios quieren saber acerca de ti y que hace Jesús Jesús hace algo tremendo se va y la primera escena es una escena de loco el gran maestro habrá hablando con los árboles usted se imagina imagínate Jesús se para y dice hola higuera vengo a comer fruto de ti y la Biblia dice que la higuera le habló porque Jesús le respondió a la higuera le habló a la higuera la pregunta es cuando tú le respondes a alguien cuando tú le respondes a alguien cuando tú hey hey planeta tierra hey 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 todo va a salir bien dejaste la estufa prendida pero tranquila no se va a incendiar la casa cuando tú le respondes a alguien cuando me pregunta algo cuando le pregunta si o no si ya regresó ya regresó ya la tenemos de vuelta gracias señor gracias y que le dijo la higuera yo no sé pero si me atrevo a decirlo por los comentarios que hay ahí le dijo llegaste fuera de tiempo Jesús ahora quiero que aprendas esto Jesús nunca te va a pedir cosas que no te haya dado antes si Jesús dice que en turbo hay profetas ya están aquí si Jesús dice que el próximo alcalde será un cristiano será un cristiano si Jesús dice que algo sobrenatural va a empezar a pararse en todo el tema social y económico de esta ciudad quiere decir que ya Dios tiene los recursos cuando Dios te quiere bendecir puede poner hasta petróleo en el patio de tu casa algo va a pasar quiero ver eso quiero ver eso quiero ver esa noticia a nivel nacional algo algo sobredimensional comenzó a pasar en turbo Antioquia en todo apartado Dios va a empezar a levantar yacimientos de bendición pero en la tierra de la victoria hablando con árbol aquí se le ocurre hablar con un árbol el caso es que el Señor la seca y como la seca quitándole su destino le dijo mas nunca coma de ti fruto nadie ahora usted se imagina que yo di una palabra y usted dice ah dijo una palabra y no pasó nada como quedaría ahí porque Jesús le dijo a la higuera pero la higuera no se secó inmediatamente porque hay palabras proféticas que no se van a cumplir inmediatamente hay palabras que van a ser procesadas en mi mundo pensante mientras se van a ser realidad hay palabras que se van a dar ya pero hay otras palabras que tiene que esperar pregunta la higuera se secó inmediatamente si o no versículo 20 Marcos 11 Marcos 11 hola y pasando por la mañana fuerte que se escuche y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces a ver cuando se secó y cuando recibió la palabra diga 24 horas antes entonces Jesús dijo esta palabra más nunca coma de tina de fruto en ese momento el aire no le dio oxígeno la tierra no le dio nutrientes la atmósfera se le cerró porque una palabra profética tiene el poder para hacer que la natural venga hacia ti una palabra profética hace que la naturaleza trabaje para ti y se secó pero siguió verde la higuera siguió verde la higuera pero ya había una orden profética yo vine a declarar esta orden profética puede ser que esta noche no lo veas pero vengo a decirte que antes de 24 horas mañana a estas horas si tú me crees esta palabra si tú me crees tu problema se secará de raíz esa enfermedad se secará de raíz el diagnóstico médico el diagnóstico médico se secará de raíz la deuda se secará de raíz dinero aparecerá en las cuentas de algunos algo va a empezar a suceder en los próximos días crea conmigo la palabra yo la estoy sellando también yo estoy sellando esta palabra si me puedes creer para mañana a estas horas todos los síntomas de enfermedad se separan en el nombre de Jesús de Nazaret todo se termina en el nombre de Jesús de Nazaret yo vine a decretar que hoy hay un cambio de estación en turbo hay un cambio de la miseria salimos a Éfrata y Éfrata significa doblemente productivo diga conmigo Éfrata significa doblemente productivo y vengo a decirte que vas a ser llevado del nivel de lo estéril a lo productivo alguien me está escuchando en esta hora alguien me está escuchando en esta hora mire mire la unción que Dios me ha entregado Dios me dijo todo lo que tú toques prosperará todo lo que tú toques se levantará déjame decirte algo yo no estoy pidiendo ofrenda pero usted está determinando su milagro hoy con la ofrenda que está dando porque su ofrenda tiene que ir delante antes que tu milagro el tiempo de los brujos en turbo se terminó el tiempo de la violencia en turbo se terminó este es el tiempo de los profetas de Dios en esta ciudad vengo a decirte mañana a estas horas habrá un milagro en tu casa en tu negocio lo que estabas esperando y soñando que creías que no iba a llegar se materializará y firmarás contratos y todo lo que el diablo te robó y la vergüenza que pasaste el ascenso viene y la victoria está porque vi tu corazón porque con lágrimas me lo pediste me dice el Señor nadie nadie podrá detener lo que yo he puesto para ti un profeta viene a llevarte a una nueva dimensión se termina en cinco años de espera te guardé la vida te guardé el camino y yo soy el Dios que te levanta dice el Señor mañana a estas horas alguien tendrá que estar celebrando un milagro escuche lo que le digo y dice la Biblia que Jesús los volvió a pasar por ahí al otro día la pregunta es ¿por qué Jesús los volvió a pasar? pasar por ahí otra vez diga conmigo porque la lección se las dio el día anterior y el examen venía el día siguiente la palabra profética es para ti hoy pero el examen se da mañana ahora tú te puedes evitar el examen mañana y es que si la crees hoy mañana la recibirás ¿me está escuchando? ¿me está escuchando? escuche escucha escucha ¿con quién vienes? ¿oré por ti? ¿yo he orado por ti? nunca tráeme tu esposo ¿dónde está su esposo? ven acá negro ven ven ¿saben por qué la semilla la semilla hoy? pon tu mano en el vientre de ella estoy viendo descendencia no tienen hijos no tienen hijos y estoy viendo un milagro ministerial entre ustedes abrázala este año para ti será el año de la fructificación si tú me puedes creer diga conmigo y pasando no te escucho por la mañana iban caminando y Jesús se hizo el que no era con él él supo Jesús se hizo pasemos por aquí muchachos y tal y Pedro que era así como aficionado Pedro era observador y Pedro pegó el grito ¡Ey! ¡Jacobo! ¿qué pasó hermano? ¡La higuera! ¿cuál higuera? ¡La higuera hermano! la de ayer ¿cuál ayer? ¿qué pasó? ¿no se acuerda que nosotros pasamos ayer por aquí era la cancha de la bombonera ¿se acuerda? esa señora que venía enferma ahí está mírenla caminando otra vez saltando brincando la llevaban ahí y le preguntó Jacobo ¿qué me está hablando? ¡La higuera hermano! la de ayer la que el Señor maldijo ¡ah! pregúntale a Jesús y se va Pedro donde Jesús le dice ¡maestro! ¡La higuera! ¿sí? ¿qué pasa con la higuera Pedro? ¡se secó! ajá negro eso es pasado para mí dígale que tiene al lado está celebrando tarde está celebrando ¿qué? ¡tarde! Jesús lo que le quiso decir es papi ese milagro lo celebré yo ayer ese milagro lo celebré yo ayer y yo vengo a decirte que si tú puedes creer no esperes mañana celebra tu milagro el día de hoy celebra tu milagro el día de hoy celebra tu milagro el día de hoy dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores celebra tu milagro celebra que el diagnóstico médico ha sido cambiado dígale conmigo lo que para mí es mañana para el Señor fue ayer se lo voy a poner de esta otra manera cuando el Señor te dice que te bendijo primero el Señor arregla la casa prepara el terreno que te va a entregar prepara tus hijos y después en el futuro y después viene y usa un profeta llamado Gustavo Páez o a un pastor o a un evangelista y viene y te dice hey yo no sé en qué situación estás pero viene una bendición para ti estoy viendo una casa estoy viendo un carro estoy viendo una finca estoy viendo un cultivo estoy viendo algo que viene para ti entonces el profeta el profeta está viendo el futuro de Dios perdón el futuro suyo aunque para Dios ya es pasado porque Dios primero termina las cosas y después viene a tu futuro a decirte que ya está terminado lo que tiene para ti escúcheme diga conmigo lo que para mí es futuro para Dios es pasado dígalo de nuevo lo que para mí es futuro para Dios ya es pasado entonces los profetas miramos así y decimos metemos la mano así metemos la cabeza ya está agosto dos chicos con quien estás con quien estás con quien viniste hoy dos chicos escúchame agosto agosto lo que están construyendo el terreno que están viendo donde dijeron que era imposible viene el Rey de Reyes a darte la provisión para que compres ese lugar ¿alguien necesita adorar al Rey de Gloria? ¿ustedes vienen con ella? aplauden al Rey de Gloria ¿quién viene con ella? ¿quién vino con ella? aplauden al Rey de Gloria al tamaño de tu aplauso será tu milagro hoy nadie creyó en ella en el ministerio y Dios la está levantando ahora dile hermana mía hermana mía reconozco tu ministerio reconozco tu ministerio y Dios va a sanar a nuestra tía Ana y Dios va a sanar a nuestra tía Ana los profetas vemos cosas fuego 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 oh gloria 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 lo que para mí es mañana para Dios fue ayer en otras palabras a Dios no le importa si está subiendo el dólar si la inflación está creciendo si el gobierno está que se muere no importa si Dios dijo que te bendice no hay diablo que te pueda detener y dijo lo siguiente y termino con esto este mensaje es como comer pollo perdón como comer un róbalo aleluya como comerse uno unos mariscos unos camarones al ajillo les saben les saben a Patricia y tú vienes con ella te voy a contar algo a partir de hoy el negocio comenzará a prosperar y me dice el Señor yo soy tu esposo y tu amigo no te afanes que todo saldrá bien ven acá quien más vino contigo aparte de Patricia ¿y qué eres tú de él? ¿están hablando? una novela es hermano en inglés ¿de dónde es Serna? ¿de dónde? ¿de dónde? por eso Serna levanta tus manos el mayor mes de bendición está entre mayo y junio y algo poderoso se suelta que firmarás documentos y escrituras por el poder de la palabra la unción y el llamado ministerial crecerá como río de agua viva Patricia abrázala lo que tú pensabas que estaba perdido fue recuperado ya todo saldrá bien vamos repita conmigo lo que lo que para mí es mañana para Dios fue ayer y Jesús le da la última clase para cambiarle su sistema de creencia le dice lo siguiente en otras palabras ¿por qué se sorprende? cualquiera que le diga a este árbol no sé si aquí hay un cualquiera gracias por lo que dijo no sé si aquí hay un normal un corriente un ordinario quizá no clasifique dentro de la sociedad quizá no clasifique dentro de la iglesia pero clasifica para hablar fe hoy y si tú hablas vas a recibir un gran ¿me está escuchando eso? quizá no clasifique para leer la Biblia quizá no clasifique para cantar quizá no clasifique para asistir a una iglesia pero si tienes fe hoy no importa lo que quieras y tú lo crees lo vas a recibir esta noche quizá no clasifique quizá no clasifique